Un grupo de 14 hombres ha sido condenado esta mañana por tráfico de drogas y delitos contra la salud pública en Albacete. Se enfrentaban a penas de cárcel de hasta cinco años. Los 14 acusados han reconocido los hechos y se han declarado culpables, lo que les ha servido para conseguir una reducción de esta condena. Nos hemos conformado todos los 14 y respecto de los míos había una petición fiscal de cinco años de prisión y se nos ha quedado en un año y un día. Entonces muy bien porque realmente la conformidad ha sido muy buena para todos. Los acusados resultaron detenidos tras una operación de la Policía Nacional que comenzó en mayo de 2010 y finalizó en septiembre de 2011. En este periodo de tiempo los agentes realizaron varias escuchas telefónicas. Una especie de macrooperación que hubo en la zona de Casas Ibañez y Fuente Alvilla donde bueno pues intervinieron a diferentes investigados una serie de sustancias en otros no y escuchas telefónicas. Han pasado muchos años desde las detenciones y muchos de ellos han estado en tratamiento para abandonar el consumo de drogas. Esto les ha ayudado a reducir sus condenas por lo que ninguno de ellos deberá pasar más de tres años en la cárcel.